¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente Bueno, en esta ocasión lo que tenemos es nuestro segundo ataque en guerra, ok A ver, vamos a esperar si la aplicación no reinicia Listo, ok, entonces vamos a revisar a nuestro oponente de turno A ver, vamos un pequeñísimo resumen rápido de cómo va la guerra 75 a 61, ok Bueno, hemos empezado por la parte baja, la destrucción Algunos compañeros ya de la parte de arriba están empezando a atacar Sobre todo están ahí los tanques, la gente más difícil de Gridwall Ok, así que esperemos, bueno, que avance la guerra, que continúe Y dar lo mejor de nosotros para poder justamente ganarla como esperamos Bueno chicos, vamos a revisar al oponente 20 Sí, no sé exactamente cómo se llama No entiendo chino No leo, ni escribo chino, ni hablo chino Así que no sé cómo se pronunciará eso Pero bueno, es un oponente edad global, nivel 165, británico Sí, tiene una base interesante, ok He visto algunas formaciones de este tipo de bases Pero no tanto como esto Entonces me deja un poquito intrigado el cómo atacarla Ok, estaba pensando venirme desde este lado Cogiendo toda la defensiva, ok Pero para accesar al CEU lo veo un poquito complicado Entonces tal vez no llegue a sacar el 50% que necesito Y bueno, ahí me complique Entonces eso sería un poquito grave, ok Lo otro que estaba viendo era poder accesar de esta zona Ok, justamente al lado del muelle El del Anchorage, ok Y cómo ingresar es la pregunta Tenemos en este caso, por si tenemos un mortero de nivel global Sí, a tiro Este mortero de nivel industrial, si no me equivoco No está a tiro, ok Entonces lo que estoy pensando hacer es lo siguiente Porque veo que es la manera más fácil de accesar al CEU Sí, no quiero ir por el 50% Porque no sé qué tipo de trampas me esperen por acá Sí, como que va a haber mucha amplitud del ejército Se va a dividir y poco poder o poca fuerza de ataque Para poder ingresar, digamos, directamente al CEU Como es lo que deseo Y quizá me encuentre con tropas en el fortín Que sería lo peor de todo, ok Me detendría muchísimo en el avance Entonces, estoy pensando hacia lo siguiente Acá hay una apertura, ok Sí, justamente su Oil No, este no es el Oil Whale Este es, bueno Donde guardas el petróleo Tiene una apertura Pero no me gusta Lo más seguro es que dentro esté lleno de trampas Todo está recto, está lleno de trampas Así que lo que estoy pensando es lo siguiente Bloquear con un Sabotage el CEU y este mortero Ok, que está a alcance Lanzar todas mis tropas Empezar a destruir Lanzar los rompemuros Dos rompemuros en esta zona Para aperturarla completamente Y un rompemuro acá Y luego lanzar un señuelo en esta zona Sí, para poder levantar trampas Si es que hubiera en esta zona Ok, y justamente distraer estos dos morteros Cuestión de que ataco limpio al CEU Sí, porque las demás En este caso defensivas no me da problema Excepto este Este tank depot Nada más Que va a botar Bueno, unos tanques No sé De global No sé si el primero o el segundo nivel De ahí voy a tener que enfrentar A un MK Un MK2 Un MK3 también acá Igual que el anterior oponente Que enfrenté Entonces como que Me veo un poquito más No sé Más seguro por esta zona Ok, quisiera asegurarla Sé que no va a estar fácil Ok Así que voy a tener los aviones listos Ahí voy a llevar tropas también De En este caso De Stronghold Por si acaso Sí, para poder En este caso Asegurar O arreglar Algún error Que por ahí cometa Sí chicos Entonces esto es lo que tenemos Ahorita Es lo que estoy esperando hacer Sí Y bueno Vamos a ver cómo sale Ok Entonces de ahí Una vez destruida esta zona Pues bueno Para mí creo que va a ser El pase limpio Porque sus muros también están A nivel 10 Nivel 9 Algunos Nada más Entonces como que no veo muy duro El tema de pasar muros Sí, por ahí que me retrase un poquito Pero puedo guardar algún ejercito Para lanzarlo por otra zona Para poder empezar a ajustar A los oponentes Bueno chicos Vamos al rollo Este no tiene defensiva Es full ataque Bueno Que está yendo con 2 de ataque Nada más Y Bueno No hay mucho que hacer chicos Vamos al ataque Vamos a hacer el negocio Nada más que tenemos que hacer Y que salga lo que tenga que salir Ok Siempre Positivos Dando lo mejor de nosotros A ver Tenemos Wey Wey Vamos a ver el ejército Que tenemos Estamos llevando Igual que el anterior Las donaciones Ya están Ok Estamos yendo con 4 señuelos Esta vez si estamos ajustados Un sabotage Y en este caso un barrage Por si por ahí algo sucede Ok Vamos a ver Generales A ver Que generales estaría llevando Tengo a Napoleón Sí Que es muy fuerte Y en este caso voy a llevar a Alexander Como defensiva Ok Porque necesito un tanque Alguien que aguante el golpe adelante Y aparte de eso Que más necesito Ah Como les indicaba Voy a llevar algún ejército Igual que la anterior ocasión Del Stronghold Voy a llevar acá Y voy a llevar A este de acá A ver Un ratito Dice que espere Ya está Ok Estoy llevando dos Dos En este caso Tropas tácticas Sí Por si Nos falta algo Por si desajustamos algo Por si no hacemos Como lo esperamos Y bueno Vamos a ver Que sale Ok No voy a usar El Blitzkrieg Al menos de primera mano Porque Demora muy poco Y Y quiero En este caso Destruir Como se me Ah Como se me Quiero destruir Ah El CU O sea Sin usar dos tácticas Básicamente Ok Entonces Vamos 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 Con el oponente Sí Estamos llevando Las coaliciones Estamos yendo Full Full Off Ok Súper Súper Ofensivos Tenemos un problema Del dedo No me está Funcionando bien Bueno Un poquito nerviosos Chicos Pero bueno Dale Vamos Vamos al rollo Vamos al rollo Muchachos No hay que hacerla larga Bueno Un oponente Es indefensiva Su ofensiva Está muy arriba En verdad Está con Ahí está Ok A ver Como dijimos Vamos a meter Acá Un Sabotage En esta zona De acá Vamos a lanzar A tres dedos Ok No me está Destruyendo Todavía Si se dan cuenta Un Dos Tres En tres zonas Distintas Y voy a meter Rápidamente El poder Vamos a cabo Ah disculpen Acá Tengo que poner esto Aviones 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 Acá Lo que necesitamos Ok Vamos a usar Acá Acá Esto Acá Tienen Un Obu Ok Destruido El Obu Vamos Con buenas Tropas Si Y wow Tienen Ujujuy Tienen Acá Vamos a llamar Nuevamente Al oponente Está muy complicado Por arriba También Bueno Están destruyendo Más por arriba Que por acá Por acá Necesito ayudar A todo mi ejército Necesito pasar Aviones Rápidamente Para poder destruir Al oponente En esta zona Voy a usar Por acá Justamente Para poder Distraerlo Listo Chicos Vamos 65% Un buen ataque Hemos Hemos ido Bastante bien Ahí está Justamente Está Está apoyando En este caso Bueno Acá vamos a Pasar aviones Para poder destruir Rápidamente Este oponente Si SMK3 También Ya está Ya llamado No me va a hacer Nada Bueno Solo queda la destrucción Estamos con 1.29 Ya nos pasamos Dos minutos Ok Vamos a empezar A apoyar La destrucción Acá Uno parece Por esta zona No hay nada Hemos entrado Justamente por ahí Vamos a pasar Por acá Aviones 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 Bueno Bueno Fue Su trabajo En este caso Los rompemuros Un avión Perdimos Un dos Obus En este caso Un light tank Mi general defensivo Justamente Era la idea Perderlo Porque iba a ser Que se va a comer Todo el golpe Y bueno Todas las tácticas Que necesité Usar Para poder atacar Al oponente 5 puntos Chicos Se hizo Lo que se tuvo que hacer No necesité Las tropas tácticas Pero las llevé Por si acaso ¿No? Analicé bien Al oponente Como les digo Un poquito Como que me inquietó En una primera parte Su base ¿No? Pero bueno Le encontramos el camino Un poquito arriesgado Como les dije Pero Hay que lanzarse Y ganar el puntaje Que se necesita Si chicos Entonces este ha sido El ataque Imagino que voy a hacer Un video Una vez que Terminemos la guerra Para poder Saber como vamos ¿Si? O como vamos a quedar Para que todos se enteren Y estén informados También al respecto Si Y bueno chicos Muchísimas gracias Por la vista Cuídense bastante Este ha sido El segundo ataque En guerra Un gusto Saludos desde Perú Para todos Y que les vaya bien Chau chau